Guido, ¿estás bien? ¿Te rompiste? Te rompiste. ¿Te tiró? ¿Muchas lesiones en los últimos tiempos? No podés caminar. Estás desgarrado. No, no. ¿A dónde es la lesión? Parecería como que... Está todo roto, ¿no? Pero vine bien de Europa, ¿eh? Vine bien de Europa. Esa es residual, ¿eh? Pero ese es el posterior o la doctora. Viniste bien de Europa. ¿Es el pantalón de Ponzi? No. No, pero ya voy a estar bien, ya voy a estar bien. Ya voy a estar bien. Espérame, espérame. Bueno, bien, ¿eh? ¡Chicho!